¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vlog Hoy es lunes y de regreso estamos Ha estado enfermo toda la semana Toda la semana he estado enfermo Pues neta casi sí, casi toda la semana Es como unos Cuatro días ha estado enfermo Ya voy saliendo de eso No, me queda poquito tos Poquita tos, pero Ya comimos, Chris ya se arregló Para ir al gym, ya regresó el trabajo también Ay, ya me voy Todas estas semanas han estado así de que Hi baby, bye baby Hi baby, bye baby Lo bueno es que sí, la miro por un poquito tiempo Toda esta semana la he mirado por poquito tiempo Pero lo bueno es que Ha estado enfermo, así que pues para que no se enferme Que mejor que se vaya de mí Que se aleje de mí por lo menos estos cuantos días Pero ahorita no sé ¿Qué está haciendo Chris? Ahorita estábamos hablando de tatuajes Y que Chris se quiere hacer otro Chris tiene muchos en mente, nomás le falta la feria Pero que se quiere hacer otro ¡Pobre! Soy pobre Pero este Y la mamá de Chris se dijo Para mis cincuenta Y se aceptan donaciones Se aceptan donaciones La mamá de Chris se dijo Que para sus cincuenta Ella se va a hacer un tatuaje De la primera De la primera letra De sus tres niños De los tres hijos De la Ismeraí De la Chris Y del más chiquito El Emanuel Así que Estamos tratando de buscar Unas maneras de cómo Cómo ponérsela Porque este Estamos Ike Estamos pensando Porque I ¿Qué es? I ¿Qué? ¿Eh? Ajá ¿Verdad? Está raro Como lo que estamos pensando Como algo así Ike Ike Dijo que se quiere hacer un tatuaje La mamá de Chris se ve para los cincuenta A ver si es cierto Yo le dije que yo se lo pago Si de verdad se lo hace Pero aquí está Chris se como Averiguando que Oh explica esto Oh pues la G Pues la G Pues la G es de la abuelita de ellos Que se llamaba Guadalupe Así que La mamá de la mamá de Chris se Así que por eso dijo No pues sabes que Pues a lo mejor puedo poner Pero está horrible Está horrible todo Gike Al menos que se la quiera poner Like en diferentes lugares Kiki Kige Kegi Kegi Me gusta Kegi Kegi ¿Te gusta Kegi? Si Kegi Ah mejor que se la haga Ike Mike Ahí está Mejor que se la haga así ¿Verdad? Mike Pues la mamá de Chris se llama Mauri Pues Mauricia Cristina Mauricia Cristina Mauricia Pero todos le dicen Mauri Así que pues la M Ahí está para Para Mauri Y se ve ahí Chris, el Emanuel Y completa Y yo los completo todos Así que ya se va a ver Aquí va Chris Ya me está dejando Ahí te cuidan ¿Qué? ¿Me cuiden ellos o qué? Sí O tú los cuidas a ellos ¿Me van a hacer algo de comer? Bye Bye Ok Otra vez solo Chris se fue al gimnasio Con nuestra amiga Michelle Y pues Neta lo que ha estado haciendo Toda la semana Era nomás flojeando Como les dije Ha estado enfermo Tenía como la flu Algo así Porque pues tenía todo Tenía Tos Tenía gripa Tenía todo Mi garganta me dolía Todo 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 Pero ya voy saliendo de eso Yo creo que ya para Ya mañana Ya me salgo de eso Completamente Pero Si duré como desde el jueves Así Desde el jueves O desde el miércoles Ya la empecé Y toda esa semana No me dio nada de humor El sábado Estaba horrible Que no blogué nada El sábado No bloguéamos el fin de semana Porque Como le estoy diciendo Que Con esto de Que estaba enfermo Criselle estaba Ya trabajó los fines de semana Criselle No estaba nada En humor para bloguear Nomás estaba en cama Todo el sábado Estaba en cama Estaba mirando televisión Estaba mirando Netflix Todo Lo que hice Ese fue mi sábado Pero Y ni hice nada Lo que quería hacer Yo estaba diciéndome Este fin de semana Voy a limpiar el garage Voy a limpiar La oficina Voy a hacer todo Todo Y ni hice nada Nada Así que Otra vez Esta semana Voy a hacer planes Para hacer eso Pero esta vez Si lo quiero hacer Trate de limpiar El garage El viernes Pero con tanto polvo Me hizo peor Estaba estornudando Estornudando un montonón Que mejor ni Ni le seguí Mejor me fui a descansar Así que Ahorita que ya me voy Ya me estoy sintiendo mejor Y pienso que ya poco a poquito Ya voy a empezar a hacer más cosas Ahorita Estoy flojeando Mirando televisión Y este Y pues comiendo La verdad Porque ahorita Criselle salió Cuando salió de trabajo Trajo Popeyes Y es lo que comimos Pero ahorita Pues ahorita Yo voy a recoger Aquí todo Porque aquí tenemos Todo el cochinero Ok So he estado mirando El show El de Supergirl Nomás que Empecé muy tarde Con este show Porque You know Cris y yo miramos Flash Y Arrow Unas cuantas veces Y Gotham Unas cuantas veces Pero Supergirl Como que ahorita Me estoy tratando de meter Está bien el show Está bien el show Pero siento como que Ya perdí un montonón Que este Que para tratar de Alcanzarme Tengo que otra vez Regresarme A ver como empezaron Pero es lo que Ahorita está en la televisión No hay otra cosa Dije no Pues sabes que Déjenme darle una Una oportunidad a Supergirl Porque no No le he dado nada De oportunidad a Supergirl Sabía que iba a salir Y no era como que No me gusta Supergirl A mí me gusta todo lo que es De comics Y todo lo que Lo que sea nerd Yo lo miro Nomás que como que Nomás con No Nomás Si hay otros shows Porque normalmente Está Gotham A esta hora Y si estoy mirando algo Estoy mirando Gotham O O Algo así Pero Ahorita No está Gotham Dije sabes que Déjenme ver Supergirl A ver como A ver como está el show Y está bien Me está llamando la atención Nomás que si me siento Un poco perdido Que a lo mejor Si me hubiera gustado Verlo desde el principio Pero pues aquí La ando flojeando Hasta que llegue Chrisel Para atrás Del gimnasio Y tengo algo en el ojo Que me está picando Que no sé que es Ya llegó Chrisel Del yo Muscle man Muscle milk Y ahorita va a comer Pollo Y va a comer Aguacates Y proteína Proteína Y un montón de cosas Ok Estamos regresando A nuestra recámara Chrisel Está bien cansado Yo también estoy Un poco cansado Estamos mirando El show Estamos mirando un show Que se llama The Biggest Loser Lo estamos mirando Allá abajo Pero otra vez Chrisel Quería venir a verlo Allá arriba Acá arriba Pero les quería enseñar Porque Esto si hice En mi día De enfermo Porque me la quedé Todo el día En el cuarto El sábado Y dije No tengo que hacer algo Así que si hice Esta parte De que puse Ya fotos De nosotros Que como Quería hacer eso Así se mira Ahí está Chrisel Hi Chrisel Así se mira En nuestra recámara Aquí tengo mi laptop Ahorita voy a editar Este vlog Pero aquí tenemos Fotos Una de las fotos Que hemos usado En los vlogs En los vlogs Estos Otra foto aquí Y esta es ahorita La que usamos ahorita Cuando se acaban Los vlogs Así que Stop smacking my butt Así que Ya tenemos Esta parte Yo pienso que Esta parte Ya está terminada Por lo menos Yo pienso No sé Si no se Se nos ocurre Otra cosa Pues le ponemos Otra cosa Esta parte También ya Yo pienso que A lo mejor También está terminada Uy déjame cerrar El closet Porque quizás Se va a enojar ¿Ves? Y otra vez La ropa tirada Culpables Pero es que Esta es ropa limpia Y No la quise colgar Entonces la puse ahí Es ropa limpia Es ropa limpia Pero Pero pues Como les digo Venimos de trabajo Y venimos en cansado Y Chrisel Es su última semana No sé si hemos dicho esto Es su última semana De Chrisel Con el otro trabajo Con tener dos trabajos Se va a ir otra vez A un trabajo Pero esta vez Va a tener nuevo trabajo ¿Ya estás feliz? Sí Es que estoy Es que por el último mes He trabajado en dos trabajos Estoy como Súper cansada Súper cansada Es que Me levanto A veces a las 5 de la mañana Llego a la casa Me cambio Me voy al otro trabajo Llego a la casa a las 6 A las 7 Me voy con mi amiga A hacer workout Regreso a la casa Como a las 8 O 9 Por ahí Y después a dormir Pero sí Me canso bastante Así que Sí les está comiendo Todo el día de Chrisel Estos dos trabajos Pero Dijimos que era Nomás temporalmente Y temporalmente Se acaba este viernes Que el viernes Viene siendo el último día De ese trabajo Pero El miércoles Chrisel no trabaja Los dos trabajos ¿Verdad? Todo el miércoles Va a tener un break Chrisel Pum Está cayendo de su break De su break Pero el miércoles Va a tener Chrisel Un break Todo el día A ver si decide Vloggear a ella Todo el día No vas a hacer nada Chrisel Pues sí Voy a hacer algo O O pues sí Vloggear No, no No También me parece Que vas a ir Vas a ir Shopping Y también vas a ir Con tus Con sus nuevos Co-workers Ya Que tienen nuevos Co-workers Se van a ir al gimnasio Todos A hacer workout Son Súper 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 Nice Súper Buena onda ¿Tus nuevos Co-workers? Todos ¿Sí? Ajá Está bien ¿Ves? Le gusta su nuevo trabajo Qué bueno que está feliz En ese trabajo Ya el otro trabajo Ya le está enfadando Por eso ya lo dejó Y allá el viernes Último día de ese trabajo Ahm Pero Pues A dormir ¿No? Yo digo que sí Vamos a terminar En este show Pero yo pienso Que eso es todo Por hoy Ahm No íbamos a vloggear hoy Ahm Por eso no tenemos Casi nada Ex You know Como exciting Nada Casi no hemos hecho nada Estas últimas semanas Desde que yo El segundo trabajo No, ¿verdad? Las galletas Oh, sí Mis galletas No, no se ponen así No, pues así las voy a poner Tengo mi medicina Que todavía me estoy tomando Y mis galletas De De No, está bien Está bien No, pues ¿Cómo las vas? No, se van a venir abajo Mira, esas son mis favoritas galletas Se van a venir abajo Están las mujeres galletas No, está bien, está bien Están bien Dile que está bien Dile que está bien Esta las voy a acomodar yo Pero No hemos hecho mucho Los últimos cuantos Días Pero Para de ¿Ves? Ya estás deshaciendo aquí toda la cama Vente para acá No 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 Me molesta No 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 Ok La voy a dejar en paz pues Ya, mejor que limpio pues Ok ¿Te molesta ver eso? Ven pues, limpia este también Ven Entonces regreso a este Está guayla Mira ¿Ves? Ok Ya Crisera ya se va a poner a trabajar ahí Que bueno Ponte a hacer algo Es que no trabajas Grisel Ponte a hacer algo por favor Ok Como digo Como les digo Ya este No íbamos a hacer nada para este vlog Pero como me siento mejor Dije no A mí no blogueamos casi como por una semana Dije Hay que sacar por lo menos un vlog Para Recordarles a todos que estamos vivos Y este Y nomás este Pues también seguirle ya que Hace unas cuantas semanas Estaba mal de mi diente Esta La última semana Estaba mal del flu Ha estado sufriendo Estas últimas semanas Neta Pero este Ya Estoy bien Yo he estado sufriéndome Todas estas semanas Pero Ya que diferencia No ya Pues ya se me llama bonito Obvio Ok Alright So Antes de que haga este largo Este vlog más largo Yo pienso que eso es todo por hoy Así que nos vemos para el próximo vlog Que pasen muy buenos días Buenas tardes Buenas noches Pues que no se les olvide que mañana es un nuevo día Y Sonrean Porque Aunque uno esté muy cansado No sabe La verdad La verdad Se los digo por experiencia Lo bien que se siente sonreír Y que se sonrean para atrás Y además Que es gratis Entonces nos vemos En el próximo vlog Peace Goppa Goppa ¡Suscríbete!